Se han vuelto locos los de Doctor Celular, están metas a hacer regalos en la calle, se ha cortado el tránsito, una locura, aquí en la calle Lavalle y Rioja de Ciudad. Calle Lavalle y Rioja de Ciudad, Doctor Celular, haciendo sorteos con la gente. Pueden ver bien, hoy tenemos sorpresas, tenemos unas tiradas de ruleta que habíamos invitado, invitamos por Face a todos nuestros seguidores, todos los clientes que están acá, hay muchos que están esperando, acá hay muchos niños también que están atentos a todos los sorteos que vamos a tener hoy día, así que bien. Sin más preámbulo, vamos a arrancar y voy a ir invitando, así a toda la gente que tengo acá, toda esta gente linda que está esperando para comprar, se va a llevar un bonus extra porque va a poder participar, va a poder participar por tiradas de la ruleta de la suerte, donde van a tener premios espectaculares como pueden ver ahí. Vamos con la primer tirada de ruleta, arranqué. No le puso mucha fuerza, pero parece que fue calculado, porque creo que venía a comprar, ahí, mirá, ahí, 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 ahí. Y bueno, esto lo hace el universo confabulado para que te ganes un pop-shock. ¿Quién se anima a tirar? Ahí tenemos una mamá que se anima, muy bien. Lo va a hacer su hija, preciosa. Con fuerza, dale con fuerza. Con ganas, vamos, fuerza. Vamos, ganas. Ahí. Eso. Exacto, ahí tenemos una tirada. Vamos a ver qué le depara. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo, mi amor? Pilar. Pilar, a ver, ¿qué te vas a ganar, Pilar? Pilar, se ha ganado un templado. Anotame a Pilar un templado y ahí tiene que anotar a la señora. Tire nomás. Estaba esperando la orden, mirá que atenta. Estaba esperando la orden para poder dar su giro. Y en este giro, ¿qué se va a ganar? A ver, ¿qué se va a ganar? Y se frenó en un cargador. A ver, ¿se queda en un cargador? Un cargador USB. Perfecto, felicitaciones. Aplausos, por favor. Vamos poniendo un poquito de ritmo a esto. Perfecto. María. Está muy atenta, María. Mirá, dice que se queda ahí porque vengo a comprar 30% de descuento en accesorios. Felicitaciones. Un hombre querido. Benicio. Benicio tiró y Benicio se gana un 30% de descuento. Felicitaciones. Buena, Benicio. El segundo baño puede venir a ocuparlo. Acá tenemos otro que está esperando. Cuidado, vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. No se olvide de poner los zapatitos usted también. Por la mañana. Eso es una fija. El pastito y el agua. El pastito y el agua. Y mucha agua porque como estamos... Mucha agua. Mucha agua. Para ver qué te... ¿Tu nombre es? Leandro. Leandro. ¿Qué te depara la suerte? Che, 30% de descuento. Parece que tú eres programado para todos los clientes. Bien. Felicitaciones. ¿Alguien más se anima? Juancito. Tira nomás, Juan. Para ver qué le depara la suerte. Juancito también. Este regalo es el día del niño porque todos tenemos un niño interno. A ver, Juancito. Mirá, Juancito lo programó. Dice premio sorpresa. Premio sorpresa. Mirá, en el premio sorpresa te vamos a dar a elegir. ¿Sí? En premio sorpresa te vamos a elegir. Cable USB, un cargador, un templado. Lo que vos necesites de esas tres cosas lo podés elegir. O una sonrisa. O una sonrisa. Pero no, dice no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, dice Juancito. Pasá, Juan. Pasá ahí las chicas te van a notar. Vamos a darle una tirada. María, toda suya la ruleta María. Le deseo lo mejor y espero que gane el premio mayor, que es el 30% de descuento. Aunque María está mirando lo que es el cargador, un auricular, dice no el 30%. Pero bueno. Mirá, te ganaste un Pop Shocker, María. Felicitaciones. Ahí te van a notar. Muy bien. Ahí por ahí María te van a notar. Adelante. Claudia. Con fuerza, Claudia. Vamos. Con fuerza, Claudia. Doctor celular, se viste de rey mago. Y está dándole a todos, ya a los más grandes, ya al niño interior que tenemos adentro, un regalito también, por elegirnos, por estar siempre con nosotros. A ver, ¿qué te depara la suerte? El Pop Shocker está de moda. Muchas personas han participado. Es la tirada de la ruleta. Así que vamos a continuar con el sorteo. Ganar, ¿sí? Como primer premio, una tablet Nogapad. ¿Sí? Segundo premio, un auricular Soul. O como tercer premio, un parlante West. Quiero decirle a todos que hoy tengo un invitado especial, que no me ha podido tomar el tiempo para poder presentarlo. Pero tengo acá al... Al... Grosso. No sé cómo... Muy grosso, mirá. Cada día más grosso. Cada día más grosso. Es un desastre. Ganador, ganador de premio Concagua 2021, el mejor programa de Magazine. Y cuando hablo del mejor programa de Magazine, hablo del programa más importante de interés general en la provincia de Mendoza, que es Boomerang. Sí, señor. La verdad, tengo que sacarme el sombrero porque fueron ganadores y eso que tenían, tenían... Qué competidores, ¿eh? Competidores de primer nivel, de primer nivel, chicos. Sin embargo, Boomerang creo que cosechó el fruto de tantos años de trabajo y mereció el premio, así que felicitaciones. Voy a pasar ahora, sin más preámbulos, al tercer premio, que sería un parlante West. Voy a necesitar que tomes registro del ganador, por más que el registro quede en vivo, pero vamos a ir anotando. Y vamos con el tercer premio. Vamos a ver quién es el ganador del tercer premio. Bueno, damos a girar y que el destino lo decida. Gira nuestra ruleta y acá tenemos a una ganadora. Mariela Cecilia Oro. Mariela Cecilia Oro, con un documento que termina en 202. Sos la ganadora. Felicitaciones. Un aplauso, por favor. Muy bien. Un aplauso. Que sería un parlante West. Te ganaste. Felicitaciones. Espero que si estás ahí presente, poneme acá estoy. Vamos con el segundo premio. Segundo premio. Un auricular Soul. Vamos a ver quién es. Esto lo vamos a ir dejando. Vamos a ir dejando ahí el registro. Ahí tenemos a Mariela Cecilia Oro. Esto ya queda registrado, chicos. Así que vamos con el segundo. Matías Palmero. Matías Sebastián Palmero. Es el ganador de los auriculares. Auriculares Soul. Segundo premio. Auricular Soul. Sos el ganador. Matías. Felicitaciones a Matías Palmero. Un aplauso para Matías Palmero. Muy bien, Matías. Un aplauso. Bien. Muy bien. Felicitaciones. Ahí se está animando el público. Vamos nomás. Perfecto. Tiene un público difícil. Un público difícil, pero no importa. Y todos han venido a que quieren ganar. Vamos ahora con el premio principal. Una tablet. Una tablet. Acá me dice, acá tengo un amigo que dice, yo aplaudo en la próxima. Aplaudo en la próxima porque sí. Quiero sentir el sonido del ganador. Este ganador de esta tablet que la verdad hemos estado hace, ¿ya cuántas tablets llevamos? Como cuatro o cinco tablets en cada para Navidad, Año Nuevo, Reyes. Siempre que tenemos una oportunidad, el Día del Niño también, las tablets a full conductor celular. Vamos entonces a ver quién es el ganador. Primer premio. Están todos acá, todos poniendo tres coles. Muy bien. No están en vivo. Sí, estamos en vivo. Estamos en directo. Más de 100 personas conectadas. Y vamos a tirar. A ver quién es el ganador de la tablet de Reyes. Espejo Yanina. Espejo Yanina. Felicitaciones. Un aplauso para Espejo Yanina. Muy bien. Muy bien. Ese, ese es el espíritu. Perfecto. Vámonos más. Felicitaciones Yanina. Son las ganadoras de la tablet. Y ya con eso, chicos, damos por finalizado lo que es el sorteo. Pero voy a seguir. Voy a seguir porque hay gente que está afuera que quiere continuar con la estirada de la ruleta. Así que voy a hacer una estiradita de ruleta para la gente que se ha venido, que nos ha acompañado.